No sé cómo por tanto tiempo hemos vivido sin un show de esta categoría, es decir, un show semanal de wrestling que nos presenta entretenimiento, buena lucha, diversión y demás, es algo que tiene que ser alabado. Así que finalmente tuvimos un gran episodio de Raw. Espero que no te lo hayas perdido, porque el show de AEW esta semana fue una basura. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que yo considero que fue lo mejor y lo peor del show semanal de AEW llamado Fighter Fest, la noche número 2. Comencemos. Torpedos Top 3 de lo mejor de Fighter Fest parte 2 En la posición número 3 pongo el enfrentamiento de 4 contra 4. Hay que decirlo, cualquier enfrentamiento en el que esté en Youngbox contra los Lucha Brothers es algo que debe ser destacado y esta lucha no fue la excepción. Sin lugar a dudas la interacción entre estos dos equipos fue lo mejor de esa lucha. Así que si quieres ver algo entretenido, ver los últimos minutos de esta lucha, pues no está nada mal. Wow En la posición número 2 el regreso del campeonato FTW. Abramos el libro de historia o bueno, mejor leamos un poco de Wikipedia. El 14 de mayo de 1998, Taz se encontraba harto de que nunca pudo conseguir el campeonato mundial de ECW, promoción en la que entonces él trabajaba. Por lo que trajo al mundo el campeonato FTW o Fuck the World. Oh, I'm WTF, I'm WTF. Así es, un campeonato que no tenía valor ninguno. Así como el campeonato del millón de dólares, el campeonato de Zack Ryder del Internet o cualquier campeonato de WWE en la actualidad. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y fue el 21 de marzo de 1999 cuando Taz se enfrentó a Sabu, campeón contra campeón. En aquel momento Sabu tenía este campeonato de FTW. Y Taz ya poseía el campeonato mundial de la compañía. Y finalmente de alguna forma se puede decir que Taz unificó ambos cinturones y entonces desapareció. Eh, el campeonato, Taz no, ni que fuera un mago. En fin, haber visto este campeonato de vuelta y presentado aquí en AEW debió ser un acierto para aquellos que en aquel momento lo vivieron. ¡Puta, qué ofertón! Y finalmente lo que yo considero que fue lo mejor de esta noche. Chris Jericho contra Orange Cassidy. Sin lugar a dudas la lucha más entretenida, más dinámica, la que más me gustó por la técnica. Esta es una lucha que sin problema te puedo recomendar. Si no quieres verte el resto del show, lo entiendo y ahorita hablaremos de eso. Pero si solo quieres ver lo mejor que tiene este show por ofrecerte, pues sería el evento central. Top 3 de lo peor de Fyterfest Parte 2 En la posición número 3 yo coloco la lucha por los campeonatos en parejas. La lucha no es necesariamente mala, pero es predecible, es lenta, no es tan buena como la lucha de la semana pasada. Para haber sido la única lucha titular de la noche, creo que le hizo falta un poco de chispa. ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Qué? ¿Estás retándome? Pues sí, güey, no mames. En la posición número 2, todo lo referente a Britt Baker y Swerve, o como sea que se pronuncie. Primero, vemos como Swerve llega a la arena y no la dejan entrar porque tiene una suspensión y no sé qué. Y ella dice algo súper lógico. ¿No pudiste llamarme, enviarme un mensaje de texto o cualquier cosa? ¿Tuviste que esperarte hasta que yo llegara a la arena? Hasta la luchadora sabe lo ridículo que es esta escritura. Y luego, sin ningún problema, logra entrar en la arena y encarar a Britt Baker. O sea, esto es tan ridículo, es tan tonto. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Y finalmente, lo que yo considero que fue lo peor de este show, es todo el show. ¿Qué demonios? ¿Esto se supone que es un evento especial? La única lucha que considero que pudo ser parte de un pago por evento fue el evento central. E incluso en shows semanales hemos tenido luchas igual de interesantes. Así que llamar Fighter Fest a esto me parece una tontería. La lucha de Joya Nele y Lance Archer, una lucha aburridísima, sin importancia. Nyla Rose enfrentándose a dos desconocidas. E incluso la historia de Dark Order y S.E.U. son historias que no son interesantes. Y para el colmo, ni siquiera nos entregan una buena lucha. Y aunque lo hubieran intentado, tampoco les dan el tiempo para que lo hagan. Entonces, vender la idea de que este es un evento especial es una tontería. Es simplemente otro capítulo más de Dynamite. Y la próxima semana tenemos Fight for the Fallen. Al menos ese concepto tiene algo que puede ser respaldado, que es el apoyo a las personas que lo necesitan. Pero existen dos opciones. Una, o te dejas de tonterías y llamas a esto como es un show semanal AW Dynamite y punto. O la segunda opción, si le vas a cambiar el nombre al show semanal para dar la impresión de que es un evento especial, haz que sea un evento especial. Existe el talento suficiente para presentar una cartelera que a cualquiera le puede entretener. Pero bueno, eso es solo mi opinión. Te invito a que me comentes que es lo que tú consigas que fue lo mejor y lo peor de Fighter Fest noche número 2. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta luego. Ya desperté del sueño. ¿Ah? ¿Cristian? ¿Chopla gaita? Tranquilo, te quiero. ¡Ah! Mira bien la narizota que me dejaste. Oye, era así. Incluso creo que se cogió un poco. Ja, 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 ja. Tu me dos campeones en padeja. No entendí lo que dejó Jacob. No diga eso, jefe. Está viendo que estoy chiquito. Me estás liando, mi pana. Que soy Carlito, no pana. Están peludas, pero si no te centras en eso, sabrán al chocolate. ¿Pero esto qué es? Pues trate de decírtelo, se encogió. Hijo de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!